Maestro, sabemos que lo que tú enseñas es correcto y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de verdad a vivir como Dios exige. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¡Cuidado, señor! ¡Quiero engañarte! Préstenme una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué respondes a esto?